Ministro, quisiéramos saber qué medidas piensa adoptar su gobierno ante las advertencias manifestadas por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa respecto al grave ataque a la neutralidad del Tribunal Constitucional perpetrado desde la mayoría absoluta del gobierno del Partido Popular en la décima legislatura coincidiendo con las elecciones autonómicas catalanas. ...que estemos hablando de un informe diferente. Tal vez será que, como el informe se ha publicado en inglés, pues tal vez usted me haría un desplante como el que hizo el señor Rajoy hace unos días en Bruselas. Concretamente, aproveche que lo tiene en la mano, punto número 71 de las conclusiones del informe, donde establece que el Tribunal Constitucional debería ser un juez de leyes, debería ser un árbitro neutral. ...léalo, punto 71. Y todo ello representa un profundo ataque que su reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional supuso un gravísimo ataque a esta esfera del Tribunal Constitucional, puesto que lo que hace es lanzar directamente al Tribunal Constitucional en la arena política. Esto de darle poderes para poder sancionar a cargos electos, incluso apartarlos de su cargo, pues supone una otra inmisión de su política, más allá incluso del Poder Judicial, más allá de este Poder Judicial profundamente influenciado por su manipulación de la Fiscalía. Incluso no tienen suficiente con esto, sino que incluso pretenden alinear este Tribunal Constitucional en lo que ya venimos a conocer como la Brigada Aranzadi. Esa brigada vestida de togas con puñetas que lo que hacen es atacar continuamente a cualquier cosa que pueda oler a soberanía popular o a derecho a decidir de los pueblos. Señor ministro, me habla usted de Alemania. Revise el apartado 23, donde dice que su caso, que la reforma española no es homologable al caso alemán, puesto que en Alemania el Tribunal Constitucional federal tiene potestad, en su caso no para ejecutar directamente, sino para establecer qué organismo y a través de qué método ejecutar. Y los referentes, lea, por favor, punto 25, son Albania, Alemania, Moldavia o Ucrania. ¿Son estos los referentes que nos daba esta mañana el presidente Rajoy de progreso, de libertad o democracia? ¿O tal vez son estos países, sencillamente, lo que también denominaba países singulares? Señor ministro, haga caso a los consejos de la Comisión de Venecia y restaure el Tribunal Constitucional en el papel que realmente le corresponde. Gracias. Muchas gracias.